El letrero, ahí está. Un dedo lo veo. Ahí abajo, aquí está abajo. ¿Abajo? ¿No está habido? Vean. Pero ya no lo veo. Aquí está, aquí está. ¿Por qué va a abrir? Abre, abre, abre. Para tenerlo para ti. Mira, que bonitas orejas. ¡Mira! 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 ¡Cuatro! ¡Mira! 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 ¿Me pasan las fotos, eh? ¡Sí, a mí también! Ya no más cuatro animalotes. ¡Qué chulada de animales! Segunda vez en mi vida te miro los pinches borregones de aquí de la baja. ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuatro, cuatro! ¡Bien bonitos! ¡Mira! 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 ¡Mira qué hermoso los cabrones! este que está aquí porque yo lo mire el web pero este de mero atrás es el más viejo fíjate los cuernos que están hermosura no son malas olvídate no si lo vieron que está pasando y no no más como se ve aquí bonito como se ve el hijo de su chingada o algo que nos dimos la pinche cacería del día mira ahí es la hembra así es la hembra son tres machos y una hembra no, la hembra no tiene un perro así no? así no no tiene cuernito así? así no oh ese es ese es mi chico riego también